Agentes de la Policía Estatal en coordinación con agentes de la Policía Municipal se encontraban haciendo recorrido preventivo cuando sobre el libramiento sur del municipio de Atlixco observaron un vehículo y al ver la unidad oficial tomó una actitud evasiva e inusual tratando de incrementar su velocidad, motivo por el que se le indica que se detenga y desciende del mismo un masculino identificado como Juan Ángel de 21 años de edad, al cual se le encontró un arma de fuego tipo revólver abastecida con nueve cartuchos útiles calibre 22, para la cual no cuenta con el permiso correspondiente, razón por lo que se le informa que sería detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República por el delito de portación de arma de fuego sin licencia.